Estas en el barrio, ciudades y penas Son ganas malas que te avisas Como los perros cuando te ladran Al mundo intentan la bonita Si tienes algo, te pegas el bote Que todos te digan, te van a cobrar Tú tienes piernas, tienes pistolas Tú te escaparás, no tienes atrás Esta policía, esta que te escúpe Esta policía La gente te maltrata Hoy día le faccio a las que van a cortir Tú eres la perifina de sus frustraciones Te agarras un problema, satisando en tu cuerpo Así que humillame, se corren contentos ¡Oh, oh, oh, oh! Y nada ya! Los malas dominados, de vernos asesinos, de vientos de lujo y de sangre Sangre del hombre que está perseguido, la sangre del pobre que está ofendido ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video